Vamos a darle. Bueno, pues nos quedamos aquí que íbamos al gimnasio de fuego y tengo que entrar aquí para hablar con el polaga. ¿Cómo te llamabas tú? Si no se me ha ido la pinza, creo recordar que es ella. Dándole duro al temilla hasta las tantas, eh. Pues no te vayas todavía. Quiero comprobar si me veo capaz de ganar el desafío o si necesito ponerme las pilas. Venga. Guay, así me gusta con ganas. Rosy te desafía. Tengo que hacer el primer combate que hago. Cuando pierdo me subo por las paradas. Pero bueno, eso no va a ocurrir ni detrás. Sí, me gusta. Espérate. No, 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 no. Aquí. Ni de los que van a tener que poner en celeste. Muy bien. Está muerto. ¡Ahí a Kragun! ¡Skragun! ¡Voy a entrenar a Jatlin! Aunque Kragun era psíquico, capaz de lucha, siniestra, era lucha siniestra. Con huila a los oponentes con su fascinante voz y les provoca daños emocionales. Convierte agua misteriosa así cura. Aromaterapia que cura los problemas de estado y psico rayos. Vea, vamos a... ¡Qué pupa! Me va a matar. No retroceda. ¡Mierda! Vamos cambiando. Tienen muy poquito nivel y no quiero que pierda todavía. El de Ghost... Misterix. Que sí es Hala y tiene maniobra. El de Kragun es fuerte. La madre que lo parió. El de Ghostie. Va a matar. No. No, no. No sé. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé que ha dicho En este movimiento va a quedar clarito como muchilito Prepárate Mordisco Bien, mi peri Uh, se ha vuelto un malote Qué gracioso Está cambiando de forma en cada turno Hasta aquí ha llegado Chao A ver, un golpeco Ok, no Voy a cambiarlo ¡Vamos! ganarme a mi tiene bastante menos, no se que voz le puse a esta, en fin, me voy a sobre que mañana quiera estar a tope, y tu deberías de hacer lo mismo, pepe, pecopejo, aquí te curan cada vez que peleas, cojón, a mañanas siguiente, buena giga, a tu amiguito le ha faltado tiempo para pirarse, a continuar con el desafío de la gimnasia, me ha dicho que la tarjeta de Naburu le ha ayudado a elaborar su táctica o algo así, yo tengo un montón así que toma una, muy bien, ya que estamos toma esto también, por lo del combate de allá, dos antiques más, me da que el fervoroso Naburu se vaya abajo un jarro de agua fría contigo, anda, tira para el estadio del pistón y pilla esa medalla, peco, he pedido una excelencia en el trabajo para poder ver el desafío de la gimnasia, muy responsable por tu parte, bueno, pues ya está, vamos a darle caña a Naburu, ya me conoce el top, así la pared se pega, y ya me ha dicho que la medalla en el fuego, ese Naburu se va dando a su fama, ha sido un combate al rojo vivo, hasta mi Pokémon más fuerte han sudado la gota gorda, y tú no tienes Pokémon fuerte, pero tranquila, que siendo tú seguro que ganes, adiós, ¡Hola, cabezón! ¡Hola, cabezón! ¡Hola, cabezón! A ver este video deідó al 우리, miro de miel, ¿ bole frase Fest, ¡Ey! ¡Los dos bonitos! ¡Olero de nivel, políticos! ¡ echo! ¡Y Behind the end, ¡¡後otros să met Son Schlags ¡AyOLA! ¡Ah! ¡Ah! ¡H! ¡Bien! ¡ udah yo! ¡HeEst! ¡H! Hijosi走! ¡H! ¡H! ¡ meter! ¡H! ¡Ah! Bueno, pues voy a partirle la cara En la bici no, lo que quería era la LED A ver, cogemos Y a Tiabu también tengo que quitar lo del equipo El de Ghost tendrá más una evolución Y nos va a molir A ver, voy a mirar a Pocah Delivery, Winner, Filanive, Grulite, Wulpy, Elstrike, Yanti, Winner Va el Plum, Odis Bonser, Stene, Minchino, Burmary, Dice Brie, Jumper tiene una Trenado, el último de este No sabemos los que tiene Zeebul, Zeebul no evoluciona más Vaya Zootoot, Drooping, Caterpie Big Pluck, el arte de Doublet Beblet Y ahora a ver A ver que es la misión Es una misión A ver y Májame No me gustan los Pokémon cuando evolucionan, así en general, pero bueno. Yali, Remorae, Trubis, Silfede también tiene una mana, ah mire, Karpal tiene otra, Timur, Snow One, Noiva, Zonix, Arrokuda tiene una, meao, me han puesto otra evolución a meao, Zeri tiene solo una, joder, anda mira, Aplin parece que si tiene dos, Aplin, sale en el área salvaje y aquí. Bueno, lo mismo debería capturar una Plink y quitar el de Gozo. Squirlyx, claro, adivina las que tiene. Dragoon, Scrype, Fisfar, Selowin, este tiene una, Athena, a ver las que tiene. Coquitin tiene una, Snow Lach, Cotoné, Gotita, Solosis, Drapeum, Sabel, Yesili, Ufan tendrá evolución. Bonita, que no sale en esta edición. Y Morpeco, Morpeco. Voy a poner el primero. Bueno, Athena puede ir. Pues creo que el de Gozo, Zeebul y Milseri van a salir del equipo. Es que no me gustan los Pokémon de las evoluciones. En fin, evolucioné a Milseri y Zeebul, pues... Lo voy a captar casi cuando... Cuando acabe de esto los quitaré. Así es que hasta que encuentre otro... En fin, vamos Lio. Por supuesto. Vamos por ello. Adelante. Venga, vamos Lio. Adelante. Venga, vamos Lio. Adelante. Venga, vamos Lio. ¿Hay Pokémon en este gimnasio o qué? A ver. Colegiado. Explícame. La misión es la siguiente. Ganar mayor número de puntos posibles atrapando Pokémon. Necesitan cinco puntos para completarlas. Cada Pokémon de la hierba alta que debilita ganará un punto. Por cada captura dos puntos. Y no estarás sola. Ya que liberarás tu combate junto a otro entrenador. Trata de prever sus movimientos para sospechar tus acciones para ganar puntos. Vean. Es un poco raro. Es que tenemos otros combates. Un pulpo y se corta el paso. Bueno, yo creo que está clarísimo lo que tengo que hacer. ¡Cargarme a los Pokémon del otro! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Los dos a por él! ¡A tu casa! ¡Joder! ¡Gracias! ¿Qué me calcine? Me dan casi pena ¿Cuántos Pokémon tendrá este? ¡Muyo que lo ha matado! ¡Me cago en! ¡Muyo que lo ha matado! ¡Muyo que lo ha matado! ¡Muyo que lo ha matado! Claro, es que no es el Pokémon que tiene el otro. Voy a curarme. ¡Ah, que no le da! ¡Ah! 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 ¿Cuántas más huevos? Me gusta mucho el líquido Este es el gusanito Que me ha atacado Me ha atacado a mí Yo soy Pokémon, ya lo tengo Yo lo necesito Aquí hay otro líquido Aquí hay otro ulti Solo son líneas a Pokémon Con los más fáciles Y a por ello a Sacre ¿En serio me quieren hacer crees que por esta prueba ...la gente no es capaz de superar este gimnasio? ¡Ja! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 He engajado a otro pulpo Ulti Pues si, dale en esos 3 nada más Joder, una de esas landis de los cojones Ya 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 Mmm Un minuto de exhibición, que arte, que poderío, así se lanza una Pokeball. Ahora te espera Naoru, el líder de gimnasio de tipo juego, te arriesgarás a para tanto. Le voy a reventar la cabeza. Vea, vamos al lío. Ahí, ahí, peínate, que salga guapa. Hola. Entra el trote cochinero. Bienvenida, como bien sabes, soy Naoru, el líder de gimnasio de tipo juego. Para llegar ante mil, te has quitado en medio a Percy, especialista en planta, y a Cassie, en tipo agua. Bravo. Todos los entrenadores Pokémon se preparan a conciencia para vencer. Eso quiere decir que no puedes confiar solo en el esfuerzo para destacar. La clave radica en demostrar tu habilidad en los momentos cruciales del combate. Venga. Vamos al lío. Naboru. Naboru. El líder de gimnasio. Naboru. Terexapia. Saca Naintain. El líder de gimnasio. No lo sé, pero no lo sé. No lo sé. Me haces un poco de gana. Me haces un poco de gana. No lo sé. Lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo quiero. No lo sé. Sí. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo quiero. qué maquineta esta música serviría para una pista de F0 asco hace un poco de hecho y si que el tipo Adam es débil contra el tipo huevo que bien Misteri malamente va uy 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 ya sabe su drenaje aunque no le haga mucho qué malo Misteri y Rechi hostia que me ha atrapado que malo ahora no puedo cambiarlo mierda ni una vez se ha confundido me cago en venga el de Ghost tu puedes estoy echándolos al matadero a los flojos para que no se chupen la experiencia de los que vayan ganando cazito nada otro que me quema cojón nada salió perdiendo soy capaz de cargarme el Ninetech con el de Ghost y no 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 te despierta, Meintail. Bien. Que pueda el de Ghost. Lo cargaré de otro. Un ataque más. Mierda. Ha fallado. Bien el de Ghost. Bien. Arcanine. Vamos a seguir. Vamos a probar. Que grande. Vamos al ataque. Que palo. Que hay synthesis. ¡Oh, mierda! Me hubiera venido bien otro turnito más contigo dormido. Ya está muy complicado. ¡Mierda! ¡Adiós Eldegos! ¡Adiós Eldegos! ¡Adiós Eldegos! ¡Adiós Eldegos! ¡Adiós Eldegos! ¡Adiós Eldegos! ¡Porque he fallado! ¡Ufía! ¡Que me quiera hacer la mancusa! ¡Adiós Eldegos! ¡Adiós Eldegos! ¡Adiós Eldegos! ¡Adiós Eldegos! ¡No puedo hacer fuego! ¡No puedo hacer aquí a Wood! Me saco mucho nivel de... ¡Gracias! ¡Vamos Naboru! Necesita esa chispa de ingenio. ¡Prende la llama! ¡Que ilumina la vía a la victoria! ¡Uy que guay! Ya sabemos de que viene el lobo. ¡Uy! Lo va a hacer grande. Cambia de aspecto con la energía dinamática. ¡Más fíjate! ¡Más fíjate! ¡Que bacote! Un messi en cifre tú. ¡Ahhh! ¡Pica! ¡Vamos, Carcall! Gatspin activo. Nitro carga. Matching session. No puedo dar conmigo. No puedo dar conmigo. Guías. Que no le puedo dar con el ataque de fuego. Pero si te puedo hacer poder pasado. Que es muy efectivo contra ti. No puedo dar conmigo. Vaya. Me ha vuelto a sucer. Que chulo esta este en grande. No puede. No puede conmigo. Adiós. Adiós. No puedo dar conmigo. No puedo dar conmigo. Unos Pokémon igual de bueno. No me extraña que haya ganado. Estupendo. Alcarral. ¿Quién iba a decir que me vencerías con la fama que tengo de ser primer obstáculo real del desafío de los gimnasios? Tu talento ha superado conmigo. Tu talento ha superado con creces a mis numerosos años de experiencia. Se ve que a ti también te quedan lesiones por aprender. Hop, 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 hop. De lo que no hay duda es de que tus Pokémon y tu os convertiréis en un equipo de los mejorcitos. Me alegro de haber podido luchar hoy contra vosotros. Tendré que darte la medalla a fuego como prueba de tu victoria. Para poder atrapar Pokémon de hasta 35. Gracias a fenómeno Dinamar, nuestros combates Pokémon se han convertido en algo propio de la cultura de Galax. Y el papel de los entrenadores jóvenes al tomar el relevo es tomar el relevo y mantener la tradición. No solo es cuestión de protegerla. También hay que refinarla y perfeccionarla con el apoyo de los adultos. ¡Ea! ¡Done! ¡Gega! Sabía que con mi misterio de tu laba no tendría ningún problema. ¡Ganasieta! 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 A ti también se te puede considerar un aspirante consumada, Gega. ¡Ganasieta! Ya que cuentas con la medalla planta, la medalla de agua y la medalla de fuego. ¡Soberbia! ¡Ganasieta! 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 Vuelve adentrarte en el área silvestre y pon rumbo a Ciudad Artejo. ¡Ganasieta! ¡Ganasieta! Recomendar a alguien que posee un talento tan sobrestenente como el tuyo. ¡Ganasieta! ¡Ganasieta! ¿Que ha ganado a Nagoro era una entrenadora fuera de lo común? Lágas como el resto de aspirantes te han echado un ojo a partir de ahora. ¡Jajaj! ¡Grasaj! ¡Muy sobrao! ¡Góna! vamos jengar anda no me digas que ha venido a despedirse ni más ni menos que un líder de gimnasio pensé que sabe que voy a ser campeón muchos entrenadores abandonan el desafío de la gimnasia sin haber reunido tres medallas por eso que menos que despedirme de todos los que logran derrotar hemos llegado a tiempo que sería de nosotros sin los taxis voladores felicidades chicos, vente a Naboru, es digno de mención ah no, ese era el Pog, el Percic son pocos los aspirantes que consiguen hacerse con la medalla de Naboru por eso venimos todos a despedirnos de todos ellos para apoyarlos de manera simbólica todo esto es hora de daros unos vistos a por todas Paul, ánimo Jenga ala voy a esperar a la flor y nata de los líderes de gimnasio pero confío plenamente en que podréis con ellos creen vuestros Pokémon y que no os pare nada ni nadie gracias a los tres vamos a ganar un combate tras nosotros hasta completar el desafío de los gimnasios pongámonos en camino hacia el confinante con Jenga adiós muchachos pues tengo que ir por el área salvaje está nevando en el área sinuestra, aquí estoy otra vez, más fuente que nunca venga, que un arte es fuerte por allí también está el puente de unas acciones cruzan la de símetria en línea recta en común pero dos entrenadores decorados como nosotros no pueden dejar pasar la oportunidad de capturar los Pokémon más fuertes sí, me he pedido incorporaré a los Pokémon Pistonudo a mi equipo y un nuevo capítulo en mi leyenda material de esfuerzo inútiles no vais a superar el desafío de los gimnasios ni ensueño el campeón no debe de estar en sus cabales si os ha recomendado a vosotros está mirado en un espejo Paul que no sabe ni lanzar una Pokéball como este PIDO no sé de que me habla, mi técnica de lanzamiento es un venido y mi hermano es el mejor campeón del mundo entero no te atrevas a vacilarnos como les duele a algunos la verdad bien que te conceda un combate bien, te concedo un combate para que te entre en esa cabecita tuya lo de Viker mucho ladra pero aquí Hega tenía una paliza en la mina galán número 2 y yo soy su rival así que a mi no me ganarás ni de broma que si Hega que es el campeón me muestro tu propia fuerza por una pena que me enteran creída y te lo voy a poner en su sitio con un combate no de mal enciedante, Hega que representativo ese irse de patito a ver que Pokémon salen aquí todo eso lo tengo muy visto todo eso lo tengo ya castigurado manillite lo tengo ok y Mikzeri cuando va a evolucionar pues tengo que sustituir a Mikzeri, al Zorro y al Degos ¿Hatema tendrá 3 revoluciones? yo tampoco ¿eh? ¿que tema lo tengo hoy? un Snorun se corta el paso el Pokémon Karaman el Pokémon Karaman voy a tirar la Pokémon directamente otro más Pokémon para Pokéde se han registrado los datos de Nord dicen que se aparece a medida noche provoca grandes nevadas se alimenta de nieve y hiel ¿quieres ponerle un mote? no ¿que quiere hacerlo? a la caja muy bien joder creo que ya puedo capturar a a a Panta y a Duplot pero creo que a Noivi ya los tengo Ponte ¿Los podemos capturar? ¿Muy fuerte? ¿me vas 40? sí 40 no muy fuerte oh se cargaran el Strigo no 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 se cargaran Te voy a reventar con mi Cacol Cacol, 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 Cacol Saca los puestos, los puestos, los puestos Uff, que palo Ah, te has quemado Lectura con de granizo No voy a poder con la Alie Voy a probar con poder pasado A ver si me suben las stats Oye, es que encima se cura ¿Me matará yo? Creo que no Venga, Cacol, sube de stats Bueno, no sube de stats Venga Voy a probar con Drizzly A ver si puedo con él Es el Pokémon más difícil que me he enfrentado por ahora Están muy bien Están muy bien Venga Que me, que me ha dejado tiritando Van a estar en top Bien Va a volverte a bajar Bien Va a volverte a bajar Uff Se cura más que le baja el quemado Bueno, yo creo que con este ya le mato Podría haber hecho golpe bajo De hecho el siguiente ataque va a ser golpe bajo Si no lo mato ahora Mal Venga Venga, Catena Lo mataré O me matará el amigo Pues no, yo ya lo contratan Que tiene este ¿Será posible? Vale Venga, el de Ghost Me matará de un golpe Me matará de un golpe Joder Que ridículo Bueno Ya viste uno de mis puntos débiles Los Pokémon de tiempo y hielo No me lo puedo creer Ahora me estoy acordando de Vulpy A ver si el Drifile se lo puede cargar Un golpe bajo Que ridículo Atenas subió al 24 Mira Bueno Pues ya está A ver Los Pokémon es fantasma Eh, derivear Voy a capturarlo Si Si Tu confía Si Tu confía Confía Si Tu confía Pues empezamos bien Si 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 Tendré que volver a curarme Voy a echarle a Pokémon Voy a echarle a Pokémon Ah Mierde Ah Mierde A ver Uff A ver Uff Voy a tirarle una Super Boing Me voy a curar Que bien Adiós Drifile Cate A ver Guau Bata Pantad Bata 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 No Me los han matado a todos Coño, ¿quién me ha curado? Adiós, Deliver Ruta segura ¿Se puede hacer que la bici corra más? Venga Un poco más y me voy para el otro lado Al corra de los quietos Lo que yo quiero saber es Este Pokémon ¿Tiene evoluciones? Voy a mirar A ver Mira, CoFind 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 Voy a mirar el Pokémon manzana ese. Pa' que den. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. La manzana creo que tiene dos evoluciones. Pues voy a pillar la manzana. ¿Dónde está la manzana? Vale. Salía aquí. Vamos a capturar la manzana y cambiamos el de golf por la manzana. En la ruta 5. Y el hada este tendrá de evolución. Ah, que de la zeta. Bueno. No se ha caído. No se ha caído. Pero no. No se ha caído. No se ha caído. con una manzana como que del árbol de la playa bueno cae el escobete escobete va a escobeta también hay que cambiarlo por algún hada que sea auténticamente de galar maluntal impidil tiene tres evoluciones y es y es hada es hada siniestra además osea que ese puede ser el sustituto de ellos no entonces me faltará otro a ver yo tengo un contra evoluciones yo quería un fantasma fantasma pues ya tengo el equipo entero voy a pillar impidil impidil y la manzanita que no me acuerdo ni como se llamaba ahí oye 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 y Cuerpo maldito... Aquí prefiero maduración aguda. ¡Síquita! ¡Para! ¡Señor! ¡Suscríbete! Creepy tiene cuerpo maldito Ah, cuerpo maldito está muy bien Cuerpo puro y allanamiento a los otros Evita que bajen estadísticas No está mal Y allanamiento La presencia de la aurora, el sustituto Bueno Y me tiro al parque 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 La cosa es que su pre-evolución todavía no la tengo. Me ha bajado el especial. Me da igual. Ya es mío. Me ha pillado este y su pre-evolución, ¿no? Pues mira, si quisiera un Pokémon bicho, este tiene 3 evoluciones. Creo que he visto. Apenas se mueve, pero está vivo. Se cree que adquiere poder psíquico mientras permanece recluido en su caparazón sin comer ni beber. No, no lo voy a coger. Aunque bueno, de aquí a que capture... Es que no sé. Estos aparecen en el área salvaje. Bien visto. Bien visto. A ver... Mmm... Mmm... ¡Qué gástrico! Voy a entrar aquí que no he entrado. Ha sido un Tossel. Un Tossel. Me encontré un huevo. Lo llevé conmigo. Pues este ya salió de un Tossel. Por favor, críalo tú y dale una buena vida. No. Muy bien. Los datos de Tossel se han registrado. Eléctrico, veneno. Tossel tiene 3 evoluciones. Si tiene 3, lo cojo ahora mismo. Tossel, 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 Tossel. Tossel, es que tiene sólo una... Ahí, ahí, ahí. Toss... Tóme tú también. Dáselo a Tus Pokémon. Caramelo Experiencia Quiresy. No te preocupes... No te preocupes... Pues nada, hay pocos Pokémon que tengan 3 evolución en esta edición, casi voy a escoger y me meto a los que hay, ni digo yo, lo que hay aquí en este lado, y yo también.